Si pude dejar el diario y vivir sin trabajar, esto le escribe Tomatis, al matemático que vive en Estocolmo desde hace varios años, ha sido gracias a la herencia de un tío mío, el único hermano de mi madre que era viudo y sin hijo cuando murió, de modo que no tuvo más remedio que dejarnos su pequeña fortuna, tres o cuatro casas bien ubicadas aquí en la ciudad y una cuenta en dólares en la Banca Nacional del Laboro, le escribe Tomatis. Le escribe Tomatis a el matemático que vive en Estocolmo. Había sido farmacéutico y un poco excéntrico, le escribe Tomatis a el matemático que vive en Estocolmo. Que este tío había sido farmacéutico y un poco excéntrico. Antes de jubilarse ya hacía años que no se ocupaba de la farmacia, el idóneo y un par de empleadas despachaban y mi tía Amalia, su mujer, que había hecho los estudios secundarios en la escuela comercial, atendía la caja. Él, mi tío Carlos, del que heredé también el nombre, se quedaba en su casa a leer en el fondo del patio, bajo los árboles y hacía buen tiempo, o en su estudio bien caldeado por una chimenea en las tardes de invierno. Sé lo que estás pensando después de leer la frase que precede, que me dejó no únicamente su nombre y su fortuna, sino también ciertas rarezas de mi comportamiento. Bueno, ¿por qué no? Por algunas casas en perfecto estado y bien ubicadas en el centro de la ciudad, y una cuenta en dólares, acepto los dos o tres inconvenientes que puedan venir en el paquete. Y Tomatis le escribe al matemático que vive en Estocolmo. Desde luego que estoy bromeando porque se querían mucho con mi madre, a la que le llevaba varios años, y de toda la familia yo, era el único con el que se atrevía a hablar de lo que le interesaba en serio, sin temor de ser considerado un poco chiflado, le escribe Tomatis, a el matemático que vive en Estocolmo. Si bien sus intereses filosóficos fueron de los más variados a lo largo de su vida, en los últimos tiempos parecieron concentrarse en un solo objeto o tema que él llamaba, con un poco de ironía, por cierto, le escribe Tomatis al matemático, que vive en Suecia desde hace varios años, la exploración interna en busca del hombre no cultural. A veces comparaba su actividad a la del arqueólogo o a la del geólogo, y en más de una ocasión le oí decir, acompañado su afirmación con una risa satisfecha, que pensaba publicar un opúsculo cuyo título sería Manual de Espeleología Interna. Decía que los niveles inferiores eran difíciles de explorar, y que los hombres podían ser comparados al planeta en el que vivían, y que en tanto que individuos estaban constituidos, como la Tierra, de cuatro niveles diferentes, corteza, manto, núcleo y semilla. Y que de los dos últimos, igual que como ocurre con el cascote que nos aloja, las expresiones de mi tío Carlos, sólo conocíamos la existencia por algunos efectos indirectos, gracias a alguna ciencia auxiliar como la sismología, por ejemplo. Y agregaba que se trataba únicamente de una metáfora, aunque también, según mi tío, aplicado al globo terrestre, ese vocabulario era puramente metafórico. Le escribe Tomates al matemático, que vive desde hace muchos años en Estocolmo, Suecia. Su tratado de espeleología interna nunca lo redactó, le escribe Tomates. Pero ponía en práctica con frecuencia sus principios. Mi tío era un hombre jovial, le escribe Tomates. Caminaba bamboleándose un poco, como si se desplazara siempre en puntas de pie, lo que le daba el aire de estar disponiéndose a sol, con una aparición inesperada o con alguna broma inocente. Pero era una forma de caminar que, vista desde el exterior, le daba, al que lo observaba, una impresión de bienestar contagioso, aunque tía Amalia sugería a veces que esa euforia, tenue y constante, tal vez hubiese podido ser atribuida a la irresponsabilidad. Como al gato le gustaba el vino blanco, el gato es otro de los personajes, como al gato le gustaba el vino blanco, y hasta en pleno invierno tomaba vino blanco bien helado. Su defecto más notorio, aparte de importante, de importarle lo que se dice un bledo a los negocios del mundo, su defecto más notorio era que tenía teorías para todo, lo cual es bastante frecuente en los que sienten inclinación por la filosofía, pero que en él se agravaba a causa de los estudios más o menos científicos que había hecho para recibirse de farmacéutico, pero ni opinaba ni aconsejaba, lo cual atenuaba su defecto y lo hacía menos irritante, se limitaba a proferir, como para sí mismo, la explicación de cada hecho y la solución de cada problema y, desinteresándose por completo de lo que podía pensar su interlocutor, pasaba en el acto y con versatilidad a otra cosa. Pero si, por casualidad, percibía alguna preocupación en las personas que lo rodeaban, era solícito y generoso con ellas, mi tío. De su dichoso hombre no cultural, puedo afirmar sin demasiada exageración que, por ser el oyente que tenía más a mano, me tocó beber, como se dice, el cáliz hasta las heces. En los últimos años, ese era casi su único tema de conversación y lo hablaba conmigo. A veces me explicaba que lo que él buscaba cuando descendía hacia el fondo de sí mismo no era un supuesto hombre de cromañón ni algún nomínido anterior, africano, jabanés, no, 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 no. Era algo más arcaico todavía, demorado en los límites entre vida y materia que debían subsistir en alguna parte, en el fondo de cada uno de nosotros, el chorro de sustancias anterior a la forma en que las meras reacciones químicas de los elementos combinados de manera aleatoria unos con otros se encaminaban hacia la opción vida, animal, hombre, yo, etc. la franja incierta en la que durante un lapso incalculable la repetición del modelo todavía no había comenzado y de la que debían sin duda quedar rastros en cada uno de nosotros. Esa parte, ¿no?, esa parte arcaica entre la vida y la materia, allá, allá atrás, allá a lo lejos. Había que pasar, según él, por peligrosas grutas interiores, de la conciencia a la vida, de la vida a la materia, en un descenso interminable y trabajoso durante el cual un simple resbalón podía mandarnos al más negro y hondo de los abismos. Cuando hacía buen tiempo, le escribe Tomatis al matemático que vive en Estocolmo, mi tío se sentaba en el fondo del patio a la sombra, en una perezosa de madera blanca, con el respaldo no demasiado inclinado, de modo que el torso y la cabeza formaban con las piernas estiradas horizontalmente un ángulo obtuso y, apoyando la cabeza en el respaldar de lona a rayas verticales rojas y blancas, cubría con la palma de la mano el dorso de la otra a la altura del bajo vientre, así, ¿no? Una mano arriba de la otra, las dos arriba del vientre, así, tipo acostado y después de unos segundos de removerse con suavidad para encontrar la posición definitiva, se quedaba, mi tío, ¿no?, completamente inmóvil, no parecía ni respirar, la inmovilidad total podía durar diez o quince minutos y los que no lo conocían solían pensar que estaba dormido o que todas sus funciones biológicas estaban interrumpidas, pero, de pronto, abría los ojos, pestañeando un poco y paseando la mirada vaga y remota por lo que lo rodeaba, como sin verlo, durante unos segundos y después volviéndolos a cerrar, corregía su posición en el asiento y se quedaba nuevamente inmóvil, en la perezosa, en el patio. Le escribe Tomatis al matemático que tuvo que irse a vivir a Estocolmo hace unos años cuando los militares mataron a su mujer y anduvieron buscándolo a él con el mismo fin en la época de la dictadura, aunque él no compartía las ideas políticas de su mujer, pero, por lealtad, había decidido discutirla solamente en privado con ella. En el propio Tomatis, el que un poco menos de treinta años antes le había puesto el sobrenombre de matemático por el que casi todo el mundo lo conocía, cuando se enteró de que, aunque la metafísica y la lógica no leen diferentes, estudiaba en realidad ingeniería química. Bueno, el tío, el tío, el tío, el tío, le escribe Tomatis al matemático que se tuvo que exiliar en Estocolmo. Se quedaba, mi tío, se quedaba sentado horas en esa actitud, le escribe Tomatis. Las veces que pude observarlo me imaginaba que, olvidado de su envoltura mortal, estaría paseando un doble infinitamente pequeño de sí mismo por las cavernas interiores en busca de su propio eslabón perdido, el dichoso hombre no cultural. Me parecía verlo atravesar corredores oscuros, desfiladeros húmedos y rocosos, siempre en declive hacia un fondo inaccesible del que por mucho que bajara hacia él durante horas enteras de exploración espeleológica, no lograba nunca reducir la distancia, le escribe Tomatis, matemático. El mundo exterior ya habría dejado de existir cuando hubiese alcanzado cierta profundidad desde la que también el yo debía darle la impresión de ser un espejismo olvidado y la conciencia de un sueño incoherente y vago, los sentimientos, las emociones, las pulsiones, unas convulsiones imperceptibles y sin motivo para no hablar de los instintos semejantes a los deslizamientos de terreno provocados siempre por las mismas causas allá en la altura remota cerca de la superficie, describe Tomatis, y realizaba ese descenso peligroso a sus grutas interiores con el único objeto de alcanzar por fin la zona informulada, la zona no cultural, la zona virgen de todo contacto humano y que sin embargo mi tío no únicamente subsiste en el hombre y subsistirá mientras el hombre dure, sino que es el fundamento del hombre, esa zona de grutas interiores, es el fundamento, el flujo prehumano que lo empuja al hombre hacia la luz, lo expone un momento en la luz y por fin con la misma energía caprichosa y neutra lo arroja al centro mismo de las tinieblas y Tomatis le escribe al matemático que vive en Estocolmo en las tardes de otoño y primavera y en las de verano si no hacía demasiado calor mi tío se quedaba sentado en el fondo del patio en la en esa reposera hasta que anochecía algunos parientes afirmaban que estaba loco pero los que lo conocían mejor y lo apreciaban se encogían de hombros y decían que en boca de mi tío Carlos la expresión búsqueda del hombre no cultural era un eufemismo por dormir la siesta que lo que hacía era dormir la siesta más que búsqueda del hombre no cultural dormía la siesta no buscaba el hombre no cultural dormía la siesta buscaba estaba en busca de las grutas interiores allén de las cuales encontraba al hombre no cultural con un aficionado a los enigmas a los problemas y a las charlas como él es difícil expedirse le escribe Thomas Attis al matemático pero las veces que yo pude observarlo su total inmovilidad y la vaguedad de su mirada cuando abría los ojos me aterraban un poco le escribe y cuando en el primer vientito del anochecero se levantaba mi tío con expresión satisfecha y se iba a la cocina a ver si la botella de vino blanco que había puesto en la heladera antes de instalarse en la perezosa ya estaba suficientemente fresca parecía parecía venir de más lejos que del fondo del patio le escribe Tomatis al matemático de muchísimo más lejos le escribe me no le escribe de más lejos de más lejos a la